¿Sabes para qué vamos a usar esto? Vamos a limpiar tu casa, María. ¿Pero cómo vamos a limpiar mi casa? Mira, yo limpié toda mi casa precisamente porque tú venías a visitarme. Mira la casa. Yo veo la casa de María brillante, pero las casas no solo se tienen que limpiar con escobetra, pero también hay que limpiar las energías de la casa. Eso vamos a hacer hoy. Ok, pero ¿qué tipo de energía se limpia? Las negativas. Pues bueno, quédese ahí. Porque si usted también tiene energías que limpiar, aquí Shanti Arcoiris le va a decir cómo es que limpiamos las energías. ¿Qué es esto que tenemos en la mano, Shanti? Esto es salvia blanca y se utiliza de forma milenaria. Los indígenas las utilizaban para purificar las energías de las tribus y las personas. Eso vamos a hacer hoy. Ok, pero ¿por qué es que tenemos hoy día que limpiar energías en la casa? Yo no veo energías en mi casa. ¿Cómo es eso? Cuéntanos, ¿por qué quien está conectado ahora mismo tiene que limpiar energías en su casa? ¿Por qué? Ustedes saben que a raíz de la pandemia, a nivel mundial, las personas han estado mayoritariamente en su casa. Entonces, ¿qué pasa? Las tristezas, incertidumbres, caos, las discusiones de parejas, las pérdidas de seres queridos. ¿Su oficina se trasladó dónde? El trabajo. A su casa. Todo el estrés de su casa se mantiene ahí. Entonces, usted hoy lo va a liberar para que vengan cosas buenas. Toda la energía que la gente antes, a lo mejor negativa, la tiraba en la oficina, en la calle, ahora pasamos más tiempo en el hogar. ¿Y qué significa? Que ahora esas energías negativas están acumuladas en la casa. ¿Cómo yo sé dónde están las energías negativas y cómo las limpio? Cuéntame. Súper fácil. Están en los lugares que tú menos transitas, porque tú le pones más atención y más limpieza y cuidado a los lugares donde más transitas, el pasillo, tus habitaciones. ¿Pero sabes cuál es el lugar? ¿Qué lugar? Los rincones, las esquinas. Tal cual, María. O sea, es como cuando uno limpia la casa, que tú puedes limpiar el piso y todo, pero siempre hay como que polvito en la esquina. Lo mismo pasa con las energías negativas. Exactamente lo mismo. ¿Ustedes habían oído eso? Que las energías negativas en tu casa se esconden en las esquinas. Eso para mí es una revelación. Jamás y nunca me imaginé eso. Si tú te acabas de conectar, estoy con Chanti Arcoiris, quien viene a enseñarnos cómo sacar las energías negativas de tu hogar. Y ella dice que se acumulan en las esquinas. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Bueno, ¿qué hacemos? ¡Vamos para allá! Venga, acompáñenme para acá. Vamos, vamos. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a una esquina. Muéstranos. En esta esquina, lo que vamos a hacer, vamos a ponerlo aquí. Vamos a ver la salvia blanca para purificar ese espacio. Lo soplamos. Lo que hago es, acá en la esquina, por todo esto, y esto hace que todas las energías negativas que hay salgan de las esquinas. Denme el otro por acá. Usted hace un millón al otro porque no va a haber esquina en esta casa que quede con energía negativa. María Claudia pregunta que qué están quemando. Salvia blanca. Ok. Y la salvia blanca, ¿qué es esto? Cuéntales qué es la salvia blanca, una vez más. La salvia blanca es una planta milenaria que se ha usado para purificar energías negativas. Y no solamente se han utilizado para limpiar las energías negativas del hogar, también se pueden utilizar en las personas, María. Ay, sí. Espérate, o sea, que si yo tengo energías negativas que se me han pegado de alguien, ¿también puedo usar la salvia para ello? Tal cual, tal cual. Bueno, tú solamente abre tus brazos, te voy a pasar la salvia blanca. Tú solamente concéntrate en cómo todas las células de tu cuerpo van sintiendo como este humo blanco las va purificando y van limpiando cada parte de tu cuerpo. Comienzas a dejar de sentir el estrés, comienzas a sentir el aroma que te empieza a relajar. Entonces, este humo purificador, que se ha utilizado por miles de culturas para limpiar a las personas de energía, comienza a tranquilizar su cuerpo. ¿Qué? ¿Tú sientes esa sensación? Lo siento. El olor. Ustedes no se imaginan el olor tan natural. Es como que uno esté en el bosque. María, tenemos muchas personas conectadas y muchas preguntas. Diga. Astrid dice, ¿cada cuánto debo realizar esta limpieza? ¿Cada cuánto tiempo, Chante? Cada vez que tú vivas una situación de estrés, de tristeza, donde te sientas estancado, enciende tu salvia blanca, anda y humea tu hogar. Puedes pasarla también por tu cuerpo, imaginando que esto purifica y saca todo lo malo y trae todo lo bueno. Y te pregunto, ¿lo puedo hacer yo misma? Tú me lo hiciste a mí, pero el que quiera purificar su casa, tiene que llamar a Chante Arcoiris o lo puede hacer uno mismo. No, tristemente no me van a necesitar porque lo pueden hacer ustedes mismos. Mi experiencia personal en todos estos años ha sido increíble. Esto ha traído mucha paz, mucha alegría, mucha abundancia a mi hogar. Y solamente he ido, la he comprado, la he encendido y la he sahumeado. Entonces quiere decir que, por ejemplo, yo puedo hacer como este tipo de, qué sé yo, de movimiento con la salvia alrededor de mi cuerpo, así, de los brazos. Ok, dime Carolina. Mira, por ejemplo, mire, Nidia Rangos dice, qué buena recomendación porque en pandemia he discutido mucho con mi pareja. Entonces, tú lo que quieres decir, vamos a decirle a la pareja que ha discutido mucho, esa energía negativa que hay en la casa, se va a las esquinas. Tan cual, se va a esos rincones porque se queda estancada ahí y no se logra liberar. Pasa lo mismo con muchas situaciones. Cuando uno pasa una situación de tristeza, de rabia, de angustia y llora, es porque colapsó y es porque está estancada. Esa energía tiene que liberarse. Usted con eso libera la energía. Mira, mucha gente está preguntando sobre tus redes sociales para que sigan. Aguante aquí, dice, las dos, mi querida Chanti Arcoiris. Qué lindo. Te invito a que sigas a Chanti Arcoiris en sus redes sociales con los mensajes tan lindos que tiene. Con su, su lema es la espiritualidad y la felicidad. María Cindy Torres pregunta, ¿debo quemar toda, toda, toda o puedo guardar? Para quemar la mitad y guardar la otra. Ay, no, no es necesario quemarla toda. Tú vas a sentir, porque aparte de esto de tener un aroma rico que te va a tranquilizar y traer paz, vas a empezar a sentir como la energía está más limpia. Confía en tu intuición, enciéndela. Y cuando sientas que ya está todo limpio, la apagas y la guardas para más. Mira como si usted lo sopla, mira. Y nosotras les vamos a desear que toda la paz, tranquilidad que emana esta salvia, se quede con ustedes. ¿Y qué te le dices? Todo el amor, la alegría y la felicidad que le estamos transmitiendo en este video llega hasta ustedes y se quede a través de este mensaje para todos los que nos dicen. ¡Chau, chau! ¡Chau!